Ha llegado la hora en el mes de octubre de reiniciar las clases presenciales para los estudiantes venezolanos. El pasado 18 de mayo de 2021, el Impulso.com junto al correo del Caroní, Talcual Digital, Yaracuy al Día, La Nación Web y La Mañana Digital, publicamos un reportaje sobre la crítica situación del sistema educativo en el país. Cuatro meses después, cuando Nicolás Maduro ha confirmado el regreso a clases presenciales para el mes de octubre, los mencionados medios de comunicación hemos vuelto a recabar información para conocer si, a menos de un mes, los planteles están aptos para el retorno de los estudiantes a las aulas y si el proceso de vacunación contra la COVID-19 en el personal educativo ha ido progresando. En el estado de Lara, específicamente Barquisimeto, el Impulso.com recorrió tres centros educativos para conocer cómo se preparan de cara al inicio de clases. La Escuela Nacional Ayacucho, de gran referencia, presenta actualmente un estado decadente y lejos de las condiciones idóneas para recibir a los estudiantes. Trabajadores de la institución denuncian que la escuela no cuenta con un sistema de iluminación. De todos los baños, solo uno está disponible. En varios salones no hay pizarras y los ventanales, al igual que otros espacios, han sido vandalizados. El Liceo Bolivariano Rafael Villavicencio también presenta un estado crítico. Sin embargo, sus directivos se han puesto manos a la obra para acondicionar el lugar e incluso señalan que el personal ya ha comenzado a vacunarse contra la COVID-19. La mayoría de mis docentes están vacunados, así como el personal, lo que es los obreros y los administrativos. Sin embargo, hay uno que otro que todavía, por X o Y circunstancias, no han podido vacunarse. La institución se ha venido trabajando en conjunto con un egresado de otras cortes y con la comunidad para que el Liceo se pueda desmalezar y se pueda hacer lo que medianamente se puede dentro de las posibilidades de lo que ha sido este periodo de pandemia. Por otra parte, la escuela Estela Sechini presenta mejor estado en cuanto a su infraestructura y en los últimos días han venido realizando trabajos de limpieza y acondicionamiento. Se hizo el desmalezamiento y estamos en el proceso de acondicionamiento, tanto de reparación de mesa, silla y lo que es la desinfección de la institución por dentro para recibir a los estudiantes a partir del próximo 16 de septiembre. Aquí hay un total de nómina de 45 docentes, de los cuales está vacunado más el 80%. Y hoy, que hay una jornada impulsada por el Ministerio de Educación, se está vacunando el resto que falta de docentes. En el estado de Yaracuy, el 60% de los planteles educativos presentan problemas serios de infraestructura. El 40% restante tiene problemas menores y el 50% no cuenta con agua potable por tubería, dijo Nairobi Ávila, miembro de la coalición sindical magisterial en la entidad, durante una entrevista con Yaracuy al día. Estoy oyendo que el Ejecutivo Nacional está haciendo un llamado a iniciar las actividades presenciales con el esquema de 7 y 7, algo así, o sea que el 7 días se va el virus y 7 días no. Como gremios no queremos ser corresponsables de una epidemia que se pueda desatar en los planteles. Digo esto porque en estos momentos los planteles no están en condiciones para recibir personal, ni mucho menos alumnos. Planteles sumamente deteriorados, planteles que no tienen dotación, no tienen ni siquiera algo esencial que es el agua. Por su parte, Oxalida Alejo, secretaria del Colegio de Profesores de Yaracuy, se mostró preocupada por la vacunación en niños y las dificultades que presentan las instituciones para cumplir las normas de bioseguridad. Nuestros niños ahora quieren someterlos a pruebas con vacunas no autorizadas por la OMS y por la OPS. Entonces, ¿lo vamos a poner de conejilla de india? No, señores. Por lo menos el 50% de las instituciones tiene problemas de agua. Entonces, ¿cómo se le va a pedir al niño que tenga medidas de seguridad y bioseguridad si no tiene algo tan básico como el agua para lavarse las manos constantemente? Entre las instituciones educativas de Yaracuy que se encuentran en peor estado, está la Escuela Técnica Agropecuaria Mayorica, que en su momento fue una de las más importantes en la región. Podemos observar las condiciones de deterioro que vive esta institución, que esta es la avenida principal. Y en estas condiciones de deterioro de la infraestructura, en condiciones donde los alumnos y el personal carece de un sistema de transporte masivo para conducirse hasta acá, yo le haría un llamado a los padres y representantes para que vean las condiciones donde quieren llamar a clase sus representados. Las escuelas de Ciudad Guayana, en el estado Bolívar, que desde años atrás vienen presentando problemas de infraestructura e inversión, no están aptas para el retorno a clases presenciales, sobre todo cuando tienen graves deficiencias de agua potable para el lavado de manos. El correo del Caronín reseña que la Unidad Educativa Nacional Altavista Sur, ubicada en Puerto Ordaz, inició el 16 de septiembre con una reunión de personal. Allí se conoció que de los 29 docentes que trabajan en la institución, solo tres faltan por vacunarse. Pese a ello, a la escuela no llega agua constantemente, los lavamanos de los baños no cuentan con grifos y los inodoros se encuentran en pésimo estado. Entre las cosas que preocupa a los padres y representantes es que ante la carencia del agua no se cumplen las medidas de bioseguridad a cabalidad, por lo que todavía dudan de enviar o no a sus hijos a clases. El equipo reporteril de El Tiempo recorrió instituciones del municipio Sotillo, en Anzuategui, para observar cómo se encuentran y determinaron que en los alrededores de los planteles visitados se requiere de limpieza, pintura, reparación de pupitres y restauración de techos y paredes. Las instituciones visitadas fueron el Liceo Tomás Alfaro Calatrava y la Escuela Antonio José Sotillo. Sin embargo, directivos y personal de seguridad de ambos planteles no permitieron la entrada del medio de comunicación, por lo que solo pudieron documentar desde las áreas externas. En Caracas, Talcual Digital visitó la Unidad Educativa Nacional Augusto Pizuñer en El Junquito, una institución donde no llegó el programa de restauración de planteles educativos denominado Gotita de Amor. En este plantel se pueden observar lámparas sin bombillos, puertas sin cerraduras, baños clausurados y los pocos que están disponibles no tienen lavamanos y no les llega agua. Además, hay filtraciones en casi todas las paredes y problemas en la distribución de cargas y tableros eléctricos. Algunos docentes que declararon bajo el anonimato por temor a represalias, señalan que con el reciente aumento salarial que se les hizo a los maestros, no se ha resuelto la crisis en la que está sumergido el gremio. Exigen mejores condiciones de trabajo, beneficios en laborales, planes de estudio y programas de formación y actualización. No contamos con ningún protocolo de bioseguridad que nos haya aportado ni el Ministerio de Educación ni el Ministerio de Salud. No tenemos ningún tipo de programa social en relación con seguridad social, mejor dicho. Y por supuesto, el salario no es el justo ni el necesario para vivir. Los colegas dicen que a la presencialidad no van a acudir. En Táchira, la Nación Web volvió a visitar el Liceo Bolivariano Simón Bolívar, la Escuela Bolivariana Carlos Rangel Lamus y la Escuela Bolivariana Simón Bolívar. Las dos primeras mostraron la misma cara de aquella última visita en mayo, llenas de maleza, filtraciones, paredes y ventanas en ruinas. Mientras que la Escuela Bolivariana Simón Bolívar, que está en mejores condiciones, no cuenta actualmente con suministro de agua potable y padece los constantes apagones que se registran en San Cristóbal. Arturo Molina, director de Educación del Ejecutivo Regional, señala que las escuelas en Táchira no están en condiciones para retomar las clases presenciales. Que la infraestructura educativa en este momento no está del todo apta para poder iniciar clases presenciales como lo viene anunciando el Gobierno Nacional. Con aportes de Yaracuy al Día, Correo del Caroní, El Tiempo, Talcual Digital, Lanación Web y El Impulso.com, habló para ustedes Luis Miguel Rodríguez.